Y todo son buenas noticias en el Granadilla Tenerife, Egatesa, que está completando quizás la mejor temporada de su historia, peleando además en esa zona alta de la clasificación por un puesto europeo. Y hace unos días también confirmaba la renovación de uno de sus pilares, Patria. Hablamos de la guardameta Aline Reis, que está con nosotros, ya me marcho a saludarla, ¿vale? Muy bien, bienvenida. Aline, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotras este día. Para mí es un placer, gracias por invitarme. Oye, Aline, supongo que muy contenta, ¿no? Con esa renovación satisfecha por poder estar en la isla dos temporadas más. Sí, claro, aquí ya estoy muy a gusto. Tenerife es como mi segunda casa y me encanta la isla, me encanta su gente y estoy muy, muy contenta de poder estar aquí por dos temporadas más. Fue fácil llegar a ese acuerdo cuando, bueno, quizás te sientas con Sergio, con Julio Luis Pérez a hablar de tu renovación. ¿Fue fácil ponerse de acuerdo en lo que querían? La verdad que sí, este año yo siento que cada vez más estamos en un camino de mucho éxito. Estamos construyendo algo muy bonito y este año de verdad que estaba muy a gusto y no tenía dudas en mi mente que quería seguir aquí. Además, lo has comentado ya mucho, ¿no? Estás muy a gusto. ¿Te planteas incluso ampliar el contrato alguna temporada más o vamos a ir poco a poco? Poquito a poco, sí, claro. Yo tengo planes, pero soy muy de vivir hoy, vivir el día y cada temporada, una temporada cada vez. Pero, a ver, tenemos un equipo muy competitivo, me encantan mis compañeras, me encanta el cuerpo técnico, me encanta la afición. Entonces, de verdad tenía muchos motivos para quedarme y si sigue así, claro, puedo estar en Tenerife por muchos años más. Cuéntanos, Aline, además, ¿cuál es el secreto del éxito del Granadilla? Porque, como decíamos, están completando una temporada espectacular. Se acaban casi los calificativos positivos para darles dónde están las claves. Sí, la verdad que no pienso que el trabajo de esta temporada ha sido espectacular y el trabajo en equipo, la disciplina. Mis compañeras son verdaderas, como decíamos en Brasil, guerreiras, son muy luchadoras, ¿no? Y pienso que esa es la clave de esta temporada, pero todos hablan como si fuera una sorpresa y yo no pienso que es una sorpresa. Desde que ascenderon hace algunos años, todas las temporadas lo hacen bien, terminan entre los cuatro primeros. Entonces, claro, no tenemos la misma visibilidad de un equipo que tiene el masculino por detrás, pero mismo sin eso, hacemos bien todas las temporadas y para mí no es una sorpresa. Es fruto de un trabajo temporada tras temporada. Es verdad, además nos tiene muy mal acostumbrados porque, como dices, cada temporada nos dan un poquito más y al final vamos exigiendo nosotros también, como por ejemplo, este año la posibilidad de disputar la Champions. Está ahí, están muy bien colocadas en la clasificación. ¿Ves factible ocupar una de las tres plazas? Aunque la primera ya vamos a dejársela al Barça, que está muy distanciado, pero bueno, ¿lo ves posible, Aline? Claro, ese es el bonito del fútbol. En mi cabeza todo es posible. Cuando entra en el tejeno de juego, son 11 contra 11 y todo puede pasar. Entonces, nuestra mentalidad son, faltan, quedan 10 finales a jugar. Y de verdad que en el fútbol todo puede pasar. Y nuestra, además de las jugadoras, nuestro cuerpo técnico tiene mucha ambición. Entonces, eso me encanta. Tenemos que seguir jugando hasta el final. Y ahora, esa primera piedra de toque que hay que ganar es este fin de semana ante el de Santa Teresa. Importante, ¿no? Para sumar otros tres puntos que los mantengan ahí en esa pelea. Seguro que sí. Una cosa bonita de la primera verdorola es la idea de la competitividad entre todos los equipos. Tú puedes jugar, el Barcelona puede jugar contra el último. A ver, el Barcelona tal vez no. Pero cualquier uno puede jugar contra el último y tener un problema. Los partidos son muy competitivos. Eso para mí es uno de los motivos por lo cual elegir estar en la primera verdorola. Y el Santa Teresa es un rival muy peligroso. Y por estar ahí debajo y en una situación muy delicada, van a venir con mucho más ganas. Y puede ser todavía más peligroso. Entonces, tenemos que entrar en campo como si fuera una final. Aline, individualmente, ¿qué tal te estás encontrando esta temporada? ¿Estás quizás tocando tu mejor versión, la mejor versión como portera de tu carrera? Yo creo que sí. Y de mi carrera no sé, pero... Bueno, esperemos que quede todavía más, ¿no? Claro, pero desde que llegué a la isla, yo estoy segura que esta es mi mejor temporada y espero seguir haciendo bien para terminar como oro. Además, también eres una asidua a la selección, a tu país, a Brasil. ¿Qué objetivos tienes también con la canarinha? Estoy preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, eso era para hacer año pasado con todo lo que pasó. Empieza en julio, día 23 de julio de este año. Y para mí es un reto muy importante. Oye, Aline, hoy es 15 de abril. Creo que es una fecha, algo importante para ti, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa hoy? ¿Mi cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños? Venía aquí para empezar de la mejor manera. Oye, es una forma especial de empezar un cumpleaños, ¿no? Pues mira, a ver si... Vamos a ver una cosa. Quiero que mires a esa pantalla. Vale. Porque alguien quería mandarte un mensaje hoy para ti, especial. Ay, madre mía. A ver. Mi amor, tenía muchas ganas de estar contigo, especialmente hoy. Pero me alegro de que estás rodeado de buena gente. Así que disfruta tu día y sé muy feliz siempre. Y cierra la portería. Te amo mucho. ¡Ay, qué sorpresa buena! ¿Quién es? Mi mamá. ¿Ahora es tu madre? Ahora es español. ¿Qué pasa con eso? ¡Ay, qué bueno! Gracias, de verdad. ¿Qué sorpresa? Oye, un pequeño regalo que hemos querido darte esta mañana. Nos hubiera querido también, nos hubiera gustado también traerte una tarte que la soplaras, pero sabes que con esto del coronavirus es un poco difícil, pero bueno, de parte del equipo de Buenos Días Canarias me acerco un poquito. Gracias. A ver si podemos endulzarte ahí un poquito más esos 32 cumpleaños, Aline. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Que tengas un feliz día y toda la suerte también para lo que resta de temporada, ¿vale? Muchas gracias. He empezado mi cumple de la mejor manera. Gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días.